Y nosotros somos lo nuevo de la cumbia Grupo Chapecos de Yedra de Juárez Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí tú encuentras de amor Te creías capaz de lo que rompería en tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto tu antiguo amor Que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas Mi amor se hace más grande Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dice tu lerva no te debe resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve 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 Te necesito mujer ugual Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer ugual Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu cero cash Y lo tierno de tus pies Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo sabíamos disfrutar Baby, pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Desde Oaxaca, México Grupo Chapecos De Yetla de Juárez 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 De Yetla de Juárez